Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Clevver TV. Yo soy Vivian Fabiola. Yo soy Miriam Isa. Y aquí con nuestra invitada especial de Gossip Girl Acapulco, Sofía Cisniega. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias. De regreso a Los Ángeles, espero que el clima esté igual de bonito que Acapulco. Eh, sí, está muy bonito aquí el clima, pero en Acapulco es un poco más cálido en las noches. Está muy rico todavía meterse a nadar, te puedes meter al mar, a la alberca. Ahorita hay un huracán. Nos vas a tener que invitar. Sí, después del huracán. Sí, sí. Aquí estamos empezando ya una amistad. Pero primero, felicidades por este show que está tan divertido. Yo no sé si ustedes han visto los clips en YouTube, pero si ven solamente 5 minutos, ya están agarrados por el show. Se van a picar. Así que Gossip Girl Acapulco, háblanos de tu experiencia en el programa. Pues increíble, estuvimos filmando 5 meses en Acapulco, de lunes a sábado, muy pesado, trabajamos mucho, pero valió la pena porque los capítulos están increíbles, son 25. Y pues súper, súper padres, están hechos en formato de cine. Entonces, pues la calidad es increíble. ¿Y qué cosa es formato de cine? Formato de cine es cuando se hace con cámaras de cine y después se filma todo y más tarde se edita. En formato de televisión van editando en el momento, cambiando las cámaras. Ahora, graben la A, graben la B. Entonces, este... Y obviamente el formato de cine pues sí requiere mucho más tiempo, más dedicación, más experiencia. Wow. Y da por ahí como un sentido como de reality un poquito, porque yo veo que la vida de ustedes es muy de ricos, de puppies, de fresas. Las platicanas de tu personaje justo, tu personaje es Sofía también, ¿verdad? Sí, mi personaje se llama Sofía como yo. Le cambiaron el nombre de Serena a Sofía. Ah, sí, a propósito. Sí, sí, sí. Y pues bueno, sí, ella es una de estas chavas fresas de México que hay muchísimas. Linian siempre me está tratando de enseñar, ¿qué quiere decir? Me está explicando. ¿Qué quiere decir para nosotros que no somos mexicanos? Parece que quiere decir como Pippity's nice o puppies o... Pippity's nice, ¿entendiste? No, tampoco. Bueno, es como, pues no sé, como... Es muy mexicano, ¿verdad? Es muy mexicano. O sea, una chica rica. Puede ser rica, pero puede no ser tan rica también. Es un poco más de actitud. Es un poco más la actitud, como el mundo en el que creciste. Puede ser que estés como muy rodeada en un mundo de color de rosa y no te des cuenta como de todo. Todo a tu alrededor. Todo... Estás muy cuidada, digamos. Como si sales a un restaurante a comer y te digas, ay, Miriam, muy Pippity's nice, ¿te crees? O sea, es algo dicho. Oh, my God. Y hay una manera de hablar también, que se expresa. Es como aquí el Valley Girl. Algo así. Algo parecido. Ok, ¿y tú te identificas con esa palabra? No. No. No, yo creo que cuando yo iba, cuando era más chica, iba en la secundaria, sí un poco más. En Junior High School y eso. Sí era un poco más así, pero después ya me cansé. Ok, muy bien. Es cansado. Y entonces, el show luce tan divertido, está lleno de chismes. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico de tus momentos favoritos durante la filmación? Mis momentos favoritos. Bueno, hubo una vez que estuvo muy padre, donde Daniel, el personaje que es Dan, me lleva a mí, me quiere hacer algo como una sorpresa, como un date muy padre. Y entonces me lleva a... Me querían llevar a nadar con delfines, pero yo como soy defensora de los animales, le dije a la producción, no. Con delfines no, porque pobrecitos, porque siempre están encerrados, es muy triste. No. Entonces les propuse que fuéramos a liberar tortugas. Y aceptaron. Entonces en la escena, fuimos a liberar tortugas y fue increíble. Entonces ahí tú cambiaste un poquito el guión. Sí. Justo a la defensa de los animales, vamos a hablar más al ratito en la entrevista, porque queremos saber muchas opiniones tuyas sobre ese tema. Pero bueno, yo también me pregunto, en el programa tenemos de shopping con zapatos nuevos, con atuendos. O sea, todas las chicas te estamos envidiando. Sí, sí. ¿Tú te quedas con esa ropa después de grabar? Ay, no. Ojalá, no. No nos quedamos con esa ropa. Muchas cosas son de los diseñadores que entonces prestan para el programa. Ah, ok. Y luego hay que regresarlo. Algunas cosas se quedan en bodega, pero no, es muy triste. Una pregunta, yo siempre me he preguntado, si usas la ropa durante la filmación y luego te vas al club esa noche y todavía lo tienes puesto, ¿tú puedes hacer eso? No puedes. Mira, puedes, pero no bebes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si a mí me tira alguien una copa de vino? ¿Le he hecho la culpa a otra actriz en el show? No, porque a veces esa ropa nosotros como filmamos, se filma de cuenta por locación. Entonces hoy vamos a hacer las escenas de la casa de Bárbara y luego vamos a ir a la playa y entonces a lo mejor tres meses después regresamos a filmar a donde estábamos y tú tienes que ver, si yo estaba llorando en la escena, tengo que entrar a la casa y se tiene que ver que estaba llorando. Estaba llorando. Se llama continuidad, entonces tienes que seguir toda esa continuidad con el vestuario emocionalmente, con el maquillaje, con todo. Entonces si algo le pasa al vestuario después, ¿qué haces? Wow. Bueno, obviamente lo estás disfrutando muchísimo, pero también sabemos que hay algunas cosas ocurriendo en México ahora con el huracán y inundaciones y vimos en tu cuenta de Twitter de que específicamente tú estabas tratando de ayudar a la gente con sus animales a encontrar un shelter. Sí, porque mucha gente se olvida de los animales. Cuando hay huracanes y todo eso, estamos muy preocupados por ayudar a los humanos, que obviamente es muy importante y también hay que hacerlo, pero también hay que preguntarse dónde están todos esos animales y en México es muy triste porque amarran a veces a los perros afuera de las casas y se ahogan cuando sube la tormenta. Sí, es horrible, horrible. Entonces muchos de ellos se quedan atrapados en ciertos lugares o en azoteas y todo tipo de animales, animales, caballos, todo tipo de animales. Entonces, lo que estaba sucediendo ahorita en Acapulco es que no estaban recibiendo en los hoteles y en los albergues a la gente con sus animales. La gente que sí rescató a sus animales llegaban a pedir dónde quedarse y les decían a ustedes sí, pero el perro no. Qué difícil ha de ser porque ¿cómo vas a dejar a tu perro? Claro. ¿Cómo vas a dejar a tu perro? ¿Cómo vas a dejar a tu perro? Yo no dejaría a mis perros y yo tengo cuatro, imagínate. Sí, yo sé. Me encanta. He visto... Irías así. No, pero genial. O sea, que seas una jovencita que se preocupa por todos sus problemas y justo en esta semana platicábamos Miriam y yo porque hay una controversia con el video musical de Katy Perry, no sé si lo has visto, de Roar, donde ella sale con un tigre, con un mono, con cocodrilos y Peta, pues justo está muy enojado. Katy le respondió con una carta pues diciéndoles que estaban, que ella estuvo al American Humane Society presentes para asegurarse de que los animales no estuvieran en peligro, pero yo me pregunto, tú que tienes más conocimiento en esto, ¿tú crees que estos animales tal vez sí estaban en peligro o qué opinas de que las celebridades usen animales en los videos musicales? Pues mira, yo no estoy de acuerdo porque aunque al animal lo traten bien, el animal no tiene por qué vivir en cautiverio ni por qué estar junto con los humanos. Estoy de acuerdo. No tiene un cocodrilo, un chango, un elefante, no tiene nada que hacer en el mundo de los humanos. Y sí, a lo mejor los alimentan bien, pero siempre, por ejemplo, para entrenarlos, siempre los van a maltratar. A los elefantes de los circos, incluso al elefante de la película de Reese Witherspoon, también hubo muchas quejas. Y es cierto, al elefante lo trataron bien durante la filmación, pero ¿quién le enseñó a hacer estos trucos y cómo se los enseñaron? ¿Cómo se los enseñaron? Cuando era chiquito lo maltrataron mucho. Entonces está mal, los animales no tienen por qué estar en cautiverio ni por qué formar parte. Hay muchos animales en cautiverio salvajes, en casas, por ejemplo. No tienen nada que hacer ahí. Eres muy inteligente y te respeto muchísimo por ser una actriz con una misión y de verdad que sabes cómo explicarlo muy bien. Bueno, el show tuyo tiene que ver con el gossip, con los chismes. Y nuestro canal también nos encanta platicar de los chismes. ¿Y qué hacemos Miriam y yo todo el día chismear? Todo el día chismear, todo el día. Así que te queríamos preguntar sobre otro tema que se ha hecho viral y ese es el tema de Miley Cyrus y Liam Hemsworth que ya tú sabes rompieron. Mira mujer, tú eres mexicana, así que yo estaba pensando que a lo mejor tú y Eiza González se conocen. ¿La conocen? Pues mira, la conozco no mucho. O sea, a veces hemos coincidido y así, pero en realidad no la conozco en persona, así mucho, no. No son íntimas amigas. No, pero ya me enteré del chisme. El show por Twitter rapidísimo. Rapidísimo. Yo vi la foto y dije, ok, yo creo que nada más se conocieron en Las Vegas. Yo no pienso que esté pasando nada, pero ¿qué opinas tú? Pues no sé, la verdad es que lo vi rápidamente, no he podido ver mucho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué esté pasando? Pero bueno, sería como un orgullo para nosotras las mexicanas. Sí, y para los latinos en general. Yo también me sintiera súper orgullosa con eso. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un segmento que va a ser como un test, un pop quiz, un examen. Queremos preguntarte si Liam Hemsworth pudiera estar con una de las siguientes tres chicas, ¿cuál tú recomiendas? Las chicas son Jennifer Lawrence, Eiza González o Demi Lovato. ¡Híjole! ¡Híjole! Pues mira, Eiza es mexicana y es latina y por eso nos gustaría. Sin embargo, yo soy súper fan de Jennifer Lawrence. Me gusta mucho su trabajo. Me gusta mucho su trabajo. Muy profesional y muy bonita. Sí. Y obviamente los dos ya se han besado, tienen buena química. Miriam, pero es nada más para la película. Ella es actriz, ella sabe que cuando hay química con un actor, eso ocurre. Oye, pregunta, ¿cuándo te toca besarte con un actor, sí sientes algo? Pues, híjole, no, realmente no. Es muy impresionante cómo tú puedes canalizar tus emociones y tienes que ser muy profesional porque si te dejas llevar, imagínate, te enamorarías de cada uno y hay actores a los que sí le pasa. Que se enamoran de todos. Sí, en cada filmación, en cada película se enamoran de la actriz o del actor. Entonces, Miley yo creo que no se enamoró de Robin T cuando le bailó así muy sexy en los DMs. O quién sabe, porque ahora ya no está con Liam. Entonces, hablando de Miley, también te queremos preguntar, ¿por qué tú no haces la pregunta? Ay, la pregunta, ok. Si escogerías una nueva pareja para Miley, ya le estamos encontrando un nuevo novio, pero tenemos algunas opciones aquí. Ok. Si escogerías Snoop Dogg, Lil Twist, el amigo de Justin Bieber, o ¿qué tal Justin Bieber? Justin Bieber. Pues Justin Bieber es más chico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Lil Twist también. Lil Twist también, más o menos a la edad. Pues yo creo que escogería a él. ¡A Justin Bieber! ¡Yo también! ¡Esa fue la mía! ¡Qué bueno! Miriam, ¿qué me decías hace rato? Que Justin Bieber y Miley Cyrus son la misma persona que yo. Tienen muchísimo en común. ¿De qué es eso? Porque los dos tuvieron un pasado súper inocente y ahora se han vuelto muy urbanos, les encanta el hip hop, llenos de tatuajes así. Yo estoy diciendo que ellos son compatibles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Serían buenas parejas. Bueno, vamos a ver mejor ustedes qué opinan. Dejen los comentarios debajo de cuáles parejas les gustaría que Liam Hemsworth y Miley Cyrus se juntarían. Y por último, cuéntanos de la película que ya estrenó en México. Aquí tendremos que esperar un par de meses, pero ¿dónde te podemos buscar? Y The Boy Who Smells Like Fish. Es una película con Douglas Smith que sale en Percy Jackson y que sale en Big Love. Y también está Zoe Kravitz, está Carrie-Anne Moss, Ariadna Hill, la de Laberinto del Fauno. Hay muchos actores, está Gonzalo Vega, el actor mexicano. Hay muchos actores, es la primera coproducción entre México y Canadá. ¡Wow! ¡Felicidades por eso también! Exactamente. Y ¿dónde podemos ver el programa Gossip Girl Acapulco? Gossip Girl Acapulco comienza este viernes 20 de septiembre en Unimas de Univision. En Unimas de Univision. Bueno, felicidades por eso. Ustedes nos dejan sus comentarios abajo. Y si la quieren seguir ahí en Twitter, que recomiendo que lo hagan, ¿tu cuenta es? Es arrobasofiasisniega, todo con S. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes. Yo soy Miriam Isakicón. Vivian Fabiola. Y la Bella. Sofía Cisniega. Y nos vemos la próxima. Gracias. ¡Yay!